Nunca pensé en enamorarme de alguien que yo no veía De alguien que apareció y de repente en mi vida Yo te escribí y fueron más de tres mensajes Y ya pasaron varios meses Y cada vez todo se hizo más constante Tú cómo estás hoy linda Y tú te ves tan hermosa Y esas fueron las palabras que le dieron comienzo a esta historia Tú cómo estás hoy linda Y tú te ves tan hermosa Y esas fueron las palabras que le dieron comienzo a esta historia Yo no puedo explicar lo que siento Oh my love Mi corazón se me sale del pecho cuando escucho tu voz Dios Y no puedo ni hablar Y de solo pensar De seguro pasa el tiempo Y yo sé que tú te vas Pero pronto volverás Porque sabes que aquí estoy Esperando tu mensaje Pa' poder tener otra conversación Subí una fotito a Instagram Ella sabe que yo siempre yo le doy like Ella a mí me tiene bien loquito por su linda sencillez Será por eso que de ti me enamoré Ahora ya no sé qué hacer 24-7 baby pensando en ti Perdóname mami por ser así Hoy mis sentimientos se enamoran Como la primavera cuando ven un lindo jazmín Nunca pensé enamorarme De alguien que yo no veía De alguien que apareció Y de repente en mi vida Yo te escribí y fueron más de tres mensajes Y ya pasaron varios meses Y cada vez todo se hizo más constante Oh no Tú cómo estás hoy linda Y tú te ves tan hermosa Y esas fueron las palabras Que le dieron comienzo a esta historia Tú cómo estás hoy linda Y tú te ves tan hermosa Y esas fueron las palabras Que le dieron comienzo a esta historia Llevamos hace tiempo conociéndonos Y sin querer los dos nos tocamos el corazón Pensamos que esto iba a ser pasajero Pero esta historia terminó deseándonos Solo pensaba en conocerte Solo pensaba en conocerte Pero baby yo no creía Que esto me iba a suceder Que tú seas parte de mi vida Tú cómo estás hoy linda Y tú te ves tan hermosa Y esas fueron las palabras Que le dieron comienzo a esta historia Tú cómo estás hoy linda Y tú te ves tan jocosa Y esas fueron las palabras Que le dieron comienzo a esta historia Y esa fue tan hermosa 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 Tú sabes que siempre vas a tener en mi mente Chris and the baby Pina de la noche Y esa forma Que mewire la vida Desde la noche Aperta de la noche Los baños substance Y Y en el